Y ya llego el vídeo, ya estoy aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Otra vez estoy aquí, hacéis otro vídeo, creo que este va a ser un poco interesante. Hay piques en el medio, etcétera, pero bueno, eso a mí me es igual. El tema, voy a tocar tres. Uno va a ser el volante de la Play, dos va a ser qué le va a pasar a Play 3 y cuánto tiempo va a estar aquí entre nosotros, que la verdad es que eso sí que es interesante. Y el más interesante y el más estúpido, el calentamiento de la Play 4, que hay mucho forero por ahí que no le gustan las Play, le gustan otras, que está metiendo mucha baza tontamente, tontamente, muy tontamente. Vale, empecemos por lo del volante. Como ya sabéis, ahora va a salir el Drive Club y quieren hacer un pack con Drive Club y volante por 99€ el volante. Cuidado, eh, no todo, si no, me compro 15 y los vendo. Cuidado con eso. El volante del Drive Club que viene de serie es el sencillo, ¿vale? Es un Truchmaster. El Truchmaster ya estaba hace mucho tiempo, supongo que mucha gente lo conocerá. Y de este tiempo que está hablando de esto, pues porque Logitech se ha ido, ya no está en Play y solamente va a estar el Truchmaster. ¿Qué dice eso? Una de dos. O compramos una porquería para poder tener un volante o compramos uno con calidad. Explico. El que venía con el gran turismo del Logitech, del Drive Club, también estaría, bueno, estaría no, también estaba, perdón. Pero voy a hablar del Logitech, que fue el pionero. Bueno, valía cuando yo lo compré hace 8 años, pues en pesetas, no, no, hace más de 8 años, me costó unas 35.000 pelas, ¿vale? Si echamos números ahora, serían muchos euros. El que viene con la Play 4, con el Drive Club, el Truchmaster, vale 99. Ahí, huele a tongo. ¿Qué me está diciendo eso? Primero, el material, porquería. Segundo, en vez de llevar bimotor, que eso se nota muchísimo cuando coges un piano, muchísimo. No es lo mismo un motor que haga la fuerza del girar, del peso de la gravedad del coche, al girar de las curvas, y de encima hacer el tremolo de los pianos, ¿no? Que parece una tontería, pero que se nota muchísimo. Uno de calidad a uno, uno bueno a uno muy bueno, ¿vale? Porque volantes malos, desde los principios, ya no hay, ya no existen. Existen o normales, buenos o muy buenos. Y los normalitos, no vale la pena comprarlos. El que viene con el Drive Club, es uno normalito, ¿vale? Es uno normalito. ¿Por qué? Porque uno normal de Truchmaster no baja de 200 euros, ¿vale? 200 euros y ya antiguos, es decir, que ya han bajado mucho el precio de esos modelos, porque son la crema de la crema, es lo bueno de lo bueno, ¿vale? Por eso ahora Play ha querido cogerlo, va a decir, nos vamos a tirar de la moto y vamos a coger estos. ¿Por qué? Porque van a tener el Formula 1, que van a tener unos gráficos brutales, y una forma de conducir, y un motor de conducir muy, muy, muy bueno. Entonces, pues, Logitech, nos pedían unas cosas a Logitech que Logitech no podía dar a Play. Entonces dijeron, hasta luego Lucas, nos quedamos solamente con Truchmaster, porque recordad que estaban los dos en el mercado, estaba Truchmaster y Logitech a la vez. Pues, poca gente lo conoce, el Truchmaster en Play, pero también estaba, ¿vale? Bueno, estaba, no, está. Os voy a enseñar ahora el que nos dan, digásemos, a escoger, bueno, a escoger, no. El que nos toca, por narices, ¿este tío quién es? Hostia, soy yo. Está de aquí, pesado. El que nos toca, por 99 euros, que es este de aquí. Vale, pues, parece que está bien, ¿eh? Sí, no digo que no, ¿eh? Pero que, tanto los pedales, el material, y lo importante, lo que hay dentro, yo os recomiendo que pongáis el doble y os compréis uno bueno. Esto es lo más bueno de lo bueno. A ver, yo no saco aquí comisión por poner esto. Si os dais cuenta, Playstation 3, aquí a la derecha, ¿vale? Y con el Gran Turismo 5. O sea, que ya tiene un tiempo este volante, pero aún se vende. Si no recuerdo mal, ahora este está por 300 euros, ¿vale? Pero es que no sé de hecho de lo que puede llegar a hacer. Hay de lo que, si no, es el material todo acabado, ¿vale? No tiene nada que ver uno con el otro. Tiene dos motores, etcétera, pero esto no es lo divertido de este volante. Lo divertido de este volante es que si tocamos aquí detrás en la piña, lo podemos sacar. Al sacarlo, podemos poner el volante que nos dé la santa gana. Como en mi caso sería, este de aquí ya me sirve a mí para las rallies perfectamente. Configurar los botones, aunque sea muy plan cutre, pero bueno, al menos tienes las levas, etcétera, ya lo tienes bien para configurar. ¿Cuántas horas me he ido configurando estas cosas? Y luego tienes el señor. Es decir, lo quitas, lo pones y ya tienes otro volante en el mismo. Los pedales, los pedales tú aquí pisas. Que serían los pedales normales, como los de Logitech normales, los baratos. Tú estás pisando, pero le puedes dar la vuelta. El suelo, ahora es la pared. Y la pared es el suelo. Solo tienes que cambiar la chapa de sitio. Y ya lo tienes. Si quitamos esto, esto de aquí, tenemos la tapa negra. Cogemos la chapa de aluminio y la colocamos en esos dos agujeritos que hay aquí. Que para eso están aquí marcados. Y nos queda como un coche de verdad. Los pedales nos vienen de arriba. ¿Vale? La sensibilidad es mucho más buena. Porque de otra manera estás arrastrando el tacón por aquí. Y al pisar aquí, no. Estás arrastrando el pedal. A mí me va mejor así, ¿eh? Eso no tiene ni punto de comparación. Me remito. Todo lo que estoy diciendo ahora es mi opinión. Que ya llevo 15 años con el volante. ¿Vale? Conduciendo con volantes. Yo me lo vendí todo. ¿Vale? Ahora entramos en el plan... No hay que comprar ese, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No hay que comprar ese. Hay que comprar el que vosotros dé la gana. Pero yo os estoy explicando de que... Para poner 100 euros en uno... ¿Vale? Poner un poquito más. Y os compráis uno de 200 y pico. Y saldréis ganando. Que no vayáis ahora todos... ¡Uuuuuh! ¡Hostia! No hay 99 euros. ¡Qué guay! ¿Por qué valen 99 euros? No vale la pena. ¿Vale? Y encima en el Drive Club... Que es un juegazo. Sí, seguro que lo será. Y nos lo pasaremos divinamente. Pero no deja de ser un arcade. Un arcade con unos gráficos... Brutales. Es que me sale otra palabra que no la puedo decir. Si no, me van a cortar el vídeo. Pero el Gran Turismo... Cuando salga Gran Turismo 6... ¿Os pensaréis que va a salir con ese? Pon el de 99 euros. ¡Ja! ¡Ja! Y ¡Ja! Salga uno bueno. ¿Vale? Y esperemos. Porque así... Como que sea todo un pack... Saldrá más barato. El juego no, pero el volante quizás. O uno de los dos bajará el precio. O sea que también nos va bien. Yo voy a ser uno que lo va a comprar. Si todo va bien, claro. Cortamos aquí. Segundo tema. Segundo tema. ¿De qué era? He dicho del volante. He dicho... Ah. La muerte de la Play. En un foro me han puesto a parir. Bueno, me han puesto a parir. Me han dicho un par de cosas. Eh, eres un bocazo. Aquí esto que el otro. Ignorante. Es así que es buena. Eh... Sobre la Play. Que dije... En un tema del Grand Theft Auto. Recordad que la Play está a punto de... Bueno, está... Que tiene los días contados y que va a morir. ¿Vale? Está condenada a muerte. Vale. ¿Por qué lo digo? Digo con fundamento. La Play 2. Cuando la Play 3 estaba en el mercado. La Play 2 se vendió durante 5 años siguientes. Estando la Play 3 en el mercado. ¿Vale? Ahora Sony nos dice que Play 3, estando la Play 4 en el mercado, va a durar 2 años. ¿Con el pepino de consola que es? ¿Y va a durar 2 años? Sí. Para decir, eh. Un decir. Si una empresa grande te dice que va a durar 5 años algo, va a durar 3. Si una empresa te dice que va a durar entre 2 y 3 años, va a durar 1 y medio. ¿Vale? Los servidores van a caer. Se van a ir para la Play. Para la 4. ¿Van a quedar algunos para la Play Station 3? Sí. Pero no vas a invertir el doble de dinero para ponértela en una nueva consola. Vas a usar los que ya tenías. Y segundo. Los creadores de los juegos. Un juego de Play Station. Cuando se ha acabado de hacer el ordenador. A pasarlo a Play Station 3. A pasarlo al Cell. Al procesador. ¿Dónde lo tenemos aquí? El señorito. El señorito Cell. El que todo el mundo odia. Y odia porque era una porquería. Era bueno. Sí. Era una porquería. Tardaban de entre 6 meses y 8. 3, 6 y 8 meses a pasar un juego. ¿Vale? Es decir. Cuando salía el 3 de un juego. Para decir. Tal, tal, nombre 3. O el 2. Cuando salía el mercado. 6 meses antes. Ya diría que está trabajando en ese juego. Porque una vez acabado. Tardaban más de medio año. En salir el siguiente. O sea que. Tanto. Digásemos. El 3 y el 4. Eran hermanos. Porque se hacían casi al instante. Con pocos meses de separación. Los errores eran los mismos. Casi casi. ¿Por qué eran los mismos? Por eso mismo. Cuando cambiaban un motor gráfico. Era una pasada. Por eso tardaban tanto tiempo. Porque tenían que dejar muchos meses más. De separación. Para poderlo crear. ¿Vale? Pero ese no es el motivo. El motivo es. Le dicen a los. A los ingenieros de los juegos. Y a los creadores de los juegos. A todo el mundo que hace los juegos. Le dice Sony. Sony. Ahí. Señores. Con mi consola ahora. Vais a tardar de 1 a 2 meses en crear un juego. Mi pregunta es. Si vosotros creáis juegos de consola. Y con una. Tardáis más de medio año. Y con la otra que es el doble de potente. Bueno. Eso ya es otra cosa de debatir. Pero en verdad era así. Doble de potente. Tardáis 2 meses. ¿A cuál os cogéis? A los Playstation 3. Todo el mundo que tenga la Playstation 3 ahora. Y tenga pensado en comprarse la 4. Que se la venda. Que se la venda. Por poco que le den. Que se la vendan. Si la quieren usar de DVD. Cualquier cosa. Eso ya. Cada uno. A su. A su vida. A lo que ella. El crear oportuno. Pero como tengas la 3. Y la 4. A la que juegues a la 4. Esta se va. Y para que se quede muerta. Como está esta aquí ahora mismo. Porque está muerta de verdad. Es que no. Es que está muerta. Está de alto. Por culpa del procesador. Para que se quede así. Porque más o menos. Estar así. Y como va a estar en vuestra casa. Es lo mismo. Estas 2. ¿Esta cuántos años tiene? Esta es del 95. Habrá gente que estará viendo este vídeo. Que creo que nació. Poco después. Y después esta. Vale. Sí. Tiene el lector que va mal. Pero funciona todavía. ¿Vale? Yo estoy jugando ahora con esta. Pero bueno. Que eso no es el hecho. El hecho es. Sí. Hay un salto muy grande. Entre la 1 y la 2. Y aún más. Entre la 2 y la 3. ¿No será tan grande? Entre la 3 y la 4. No. No será tan grande. Pero gráficamente sí. Bueno. No tanto. Perdón. Ahí me estoy equivocando. En vez de 30 frames por segundo. Habrán 60. Pues sí. Es el doble. ¿Vale? Que no vaya a 1.80 o 1 el juego. Sí que. Pero es el doble. Entre 30 y 60. Es el doble. Veremos las cosas. En el Battlefield. Si estabas mirando a la lejanía y te movías así rápido. Tenías que pararte un segundo para decir. ¿Qué estoy mirando? Era demasiada información para la consola. Esto no va a pasar. Cuando juegas con el ordenador no pasa. Es fantástico. O sea que sí. Podemos decir que es el doble. Pero es la interfaz que va a tener. A mí. A mí. Me molesta. En la Play 3. Cuando sale. Se ha conectado tal. Mensaje de tal. Pero eso me ha gustado. Supongo que me molesta. Porque ya lo he visto tantos años. Que ya me molesta. Pero en la Play 4. Eso es una pasada. Que se me envía un mensaje el móvil. Diciéndome las partidas. Cuando la están jugando. El careto del tío que está jugando. Enviándome el vídeo del momento. Cuando está jugando en el momento. Tope de streaming. Y dices. No vas a coger la Play 3. Anda hombre. Pues para que se quede en ti. La vendes. Se vende y ganas dinero. Esa es mi opinión. ¿Vale? Mi opinión. Ahora lo siguiente. El calentamiento de la Play 4. El calentamiento de la Play 4. Que por aquí tengo la foto. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un momento. Descargas. Y aquí tenemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! He perdido. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Bueno. Pues que salía una foto. De la consola. Que estaba con una raya roja. ¿Vale? Es decir. La consola por aquí. Esa foto supongo que la habréis visto. Porque en todos los sitios ha visto. Esto se ve una raya roja así. Y la consola está dentro de un cajón. Adentro de un cajón. A ver. ¿Quién es? El poco tío que tiene tan poco seso en la cabeza de poner una consola. Aunque digan que no se calienta. Pero por poco que se caliente adentro de un cubículo de metraquilato. Cerrado. Ni ventilación ni nada. Pues claro. Se tiró nueve horas. Ahí la pobrecía encendida. Y sí, sí. Se encendió una luz roja diciendo sobre calentamiento. Abriendo la puertecita. Se fue. Con lo que me estoy refiriendo. Ya puede calentarse la consola lo que le dé la gana. Pero han sido al menos un poco capaces. Y no tan seniles como fue con esta gorda. A menos de poner un chivato. En los anuncios, en toda la historia que hay sobre este tema. No han dicho si pita o dice algo. Yo creo que sí que pita ni tiene que decir algo. Pero al menos se ve. Dices. Oye. Que me estás calentando. Muchacha. Vamos a pagarte. Que la pagas un ratito. Esta no. Esta. A ver si revientas y me compras otra y así gano más dinero. Pero al menos en la otra han puesto un chivato. ¿Vale? Eso está bien. Que se caliente o no se caliente aparte. Eso está bien. Y luego no se calienta. Porque lleva un procesador de portátil. El. ¿Vale? El Howard. Y. Que es enano. Que no. Que no. Un portátil que lleva un ventilador que parece una miseria. Y no se calienta los portátiles. Y que se calienta por abajo. Pero no se rompen. Yo. El Asus este tiene baños que me atusalen. Un dual cohe. Y el tío va. ¿Vale? Y le mete baña. Eso es. Sin duda. Por eso que me refiero. De que. Hay que tener un poco de sentido común. Depende donde la pongas. Tienes que dejar una separación de al menos 10 centímetros. Pero como podéis ver. En. En mi sala de juegos. Despacho. Llámalo como le dé la gana. Hace esquina. Por lo tanto. El calor siempre se quedaba aquí. Yo antes tenía. Un armario. Esto era como una torre. Y la consola estaba aquí encima. Quedaba todo el aire ahí adentro. No se evacuaba ni. Bueno. Ni que nos pagasen. Pues. Hay que tener un poco de idea. ¿No? Esto lo digo porque es muy fácil de construir. No cuesta casi nada. ¿Vale? Y simplemente tienes que coger. Un trozo de maderita. Que te haga la forma de la tele. Y que detrás. Tenga salida de aire. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Y si. Podéis ver. Aquí tengo un ventilador. El ventilador me tira el aire hacia arriba. Que ahora mismo está funcionando. Lo tiro hacia arriba. Y. El termómetro. Que lo tengo ahí. Marcándome la temperatura. Si en verano. Este termómetro. Estamos a 35. Afuera. Y se me va a los 45. De aire ambiente. De aquí. Es que no hay falta que la consola. Salga luz roja. Para apagarse. Es que directamente. Ya la apago yo. ¿Vale? Sentido común. Lo que me refiero es que. Habrá mucho niño. O mucho adulto tampoco que. Por las prisas. Por las ganas. Por lo que quieras. Llegará. Enchufar a la consola. En el primer sitio que encuentre. Y no. Yo cuando llegue. Lo primero que voy a hacer. Va a ser un inbox. Como Dios manda. Primero. Voy a hacer el vídeo. Yendo hacia el game. ¿Vale? Porque. Te va a hacer. Tengo que decir el game. Porque voy a ir al game. Y se va a ver. Que voy a ir al game. Lo llevaré colocando aquí. El móvil. Y el chavalito del game. Le va a salir el careto. ¿Vale? Pagando. Pipipipipipipi. Y me lo voy a traer por aquí. Y aquí. Voy a analizar toda la consola. De pe a pa. De pe a pa. Todo. 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 La encenderé. Poner la oreja al lado. Ver que ese ruido se escucha. Todo. 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 Pero. En vídeo. Todo. Después la encenderemos. Y como que eso va a ser bastante rato. Más que el que haya ahora. Haré dos partes. Después haremos. El vídeo de menú. El menú. La interfaz. Etcétera. Configuración de. De red. Yo lo voy a poner manual. O sea. Que seré el primero que lo pondré manual. ¿Vale? Toda la conexión de red. Ya tengo los puertos abiertos. Precisamente. Para la consola. Está todo preparado. O sea. Que voy a hacer un vídeo. Hecho. Y derecho. Solamente para. Playstation 4. En su momento. Y. Ya tengo colocada. El sitio. No iré a piñón. Guau. Aquí. Guau. Ya está. No. No. Hay que pensar. Antes. Antes. Antes de hacer nada. Hay que pensar. De hacer bien las cosas. Y así no tienes que tener ningún problema. Yo lo veo de esa manera. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. No creo que me haya extendido mucho. No lo he mirado. Ahora como que tengo permiso para poner tiempo que quiera. Pues. Esto es un lujo. De no tener que estar mirando hasta los 15 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo. Clicar. Like. Por favor. Me haréis un gran favor. Suscribiros también. Siempre hay que empezar. Desde abajo. Y. Y hacer cada día. Lo máximo posible. De bien cada vez que se hace un vídeo. Pero. Resulta un poco extraño. ¿No? Y difícil. En parte también. Bueno. Que os vaya bien. Y ya tengo que volver atrás del móvil para apagarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!